Amén Amén, que siempre estemos abrazados Amén, que siempre nos llevemos bien Amén, que no vivamos separados Amén, que nos separe nuestra esperanza Amén, que un beso sea el primer beso Amén, que no se enfríe nuestra piel Amén, que siempre yo te sienta ella Y tú me sientas él Por siempre y para siempre, amén Porque el amor es un aventurero Y no se puede confiar en él Se va sin saber con quién Que no abandone nunca nuestra casa Y que siempre aquí se sienta bien Amén, amén, amén Amén, que no perdamos la inocencia Amén, vivir la vida al cien por cien Amén, que seamos siempre más que un hombre Amén, que siempre hay más que una mujer Por siempre y para siempre, amén Porque el amor es un aventurero Y no se puede confiar en él Se va sin saber con quién Que no abandone nunca nuestra casa Y que siempre aquí se sienta bien Amén, amén, amén Amén, que un beso sea el primer beso Siempre, siempre, amén Que no se enfríe nuestra piel Amén, que siempre yo te sienta fiel Y tú me sientas fiel Por siempre y para siempre, para siempre Amén, porque el amor es un aventurero Y no se puede confiar en él Se va sin saber con quién Que no abandone nunca nuestra casa Y que siempre aquí se sienta bien Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén